Una vez más Y los indomables del escenario ¿Cómo lo baila el gente de Potosí, Bolivia? ¡Eso! ¡Eso! No lo puedo olvidar Lo quiero, lo amo con todo mi corazón Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Dime amor mío, ¿cómo te puedo olvidar? Porque no puedo Ya no sufras, ya no llores Mari Por ese amor que nunca supo valorarte Toda la vida paso pensando en ti Todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero, lo amo con todo mi corazón Toda la vida paso pensando en ti Toda la vida paso pensando en ti Todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero, lo amo con todo mi corazón Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Es muy bueno cariñoso, eso ya lo sé Pero tiene dueña y pronto se casará Nunca, nunca te olvidaré Porque te llevo dentro de mí Y por siempre yo te amaré Porque en mi vida solo eres tú Nunca, nunca te olvidaré Porque te llevo dentro de mí Y por siempre yo te amaré Porque en mi vida solo eres tú Y como zampatea ¡Eleuterio Ari! ¡Eleuterio Ari! ¡Emilio Ari! ¡Emilio Ari! En cooperativa con Potosí Sección vecina ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso!